Música Esta es una jornada de vocación pedagógica que comprende tres momentos, tres etapas, ¿ya? El primero lo estamos realizando hoy día, que tiene como la idea de fortalecer la motivación de los y las estudiantes de los 25 establecimientos que nosotros acompañamos como programa. Entonces, la invitación se hace extensiva a estos 25 establecimientos para que participen todos aquellos y aquellas estudiantes que tienen un interés por la pedagogía. Es importante recalcar que todas las actividades están enfocadas al ser pedagogo, ¿verdad? Al ser docente, por lo tanto, nosotros nos enfocamos directamente en aquellos intereses y motivaciones que los estudiantes nos han demostrado durante el acompañamiento que hemos estado realizando en este año 2023. La segunda jornada, que es como la continuidad, es una jornada que se va a realizar en Vicuña, que tiene un carácter más histórico relacionado con la educación, la historia de la vocación, enfocado principalmente en la vida y obra de Gabriela Mistral como gran educadora de nuestro país. Por lo tanto, ahí también vamos a trabajar distintas actividades que se enfocan hacia esa mirada, ¿verdad?, de la pedagogía, de la educación y de la vocación. Y la tercera jornada la vamos a realizar en el mes de octubre, acá en nuestra casa de estudio, también para finalizar ya de una manera mucho más experiencial, ¿verdad? Nos vamos a articular con las distintas facultades, con las distintas carreras de pedagogía de nuestra universidad para que nuestros estudiantes puedan tener una experiencia mucho más cercana con los directores de las distintas carreras de pedagogía y también con estudiantes de cursos superiores para que así se puedan motivar y puedan conocer mucho más a fondo en qué consiste las distintas pedagogías que ofrece nuestra universidad. Me parece algo muy interesante y de gran valioso de poder experimentar desde mucho antes o desde un periodo igual importante en el que estamos pasando por lo menos los alumnos de cuarto medio, que es el dar la PAES, el elegir una carrera y el tema de que nos dé la oportunidad de venir acá a la misma universidad es muy como asombroso en algún aspecto y personalmente me gusta mucho el ámbito de la pedagogía y un poco también el de la psicología, entonces me gustaría centrarme también en esos aspectos, pero si tuviera que escoger alguna pedagogía, escogería pedagogía en lenguaje o en historia. Me gusta mucho el tema de la humanidad y siento que igual nos han dado un gran campo a los humanistas para poder reflejarnos mucho más acá en la ULA.